Yo, Juancho, ¿qué? Un chiste Un chiste Ya, ya Voy a contar el chiste Voy a contar el chiste del buen porfiado Me sucede que el buen Es porfiado Llegó Y tenía que tomar el bus El bus ya va a Puerto Montt Y el loco le dijo al auxiliar ¿Sabes socio? Yo me hago en Concepción Pero yo, estoy terrible porfiado Cuando me quedo dos míos, me pongo porfiado No hay que más que entender En serio, yo comparecí En el cuadro de Asiento va a ir usted Atrás del chofer No se la hay a olvidar Terriblemente porfiado Ya, compare, no hay problema si no se me olvida El bus ya va a Puerto Montt Porque Juan tenía que bajarse en Concepción Y de repente el loco se empezó a caer dos míos Y ahí se quedó dos míos Dos míos, dos míos Y de repente Juan La reacción así despierta Se empieza a casar Y estaba en Puerto Montt Y va para allá a legarle al auxiliar Y dijo, oiga socio, ¿se acuerda de mí? No, dijo, yo soy Juan Porfiado Le dijo, lloradito Juan Que bajamos concesiones Juan siquiera porfiado No, dijo Juan No, dijo Juan No, dijo Juan No, dijo Juan